Fijaros, obviamente esto ha sido por un impulso, esto no va solo, a menos que hiciera un aire tremendo. Han necesitado un empuje. ¿Qué ocurre cuando una persona monta un restaurante? Hay muchas y no son del oficio. El fracaso está casi asegurado. Hay gente que invierte en un restaurante y como no se dejen asesorar por personas cualificadas, como no tengan un empuje al igual que nosotros hemos dado, entonces, mal vamos. El restaurante poco a poco se desmoronará. Porque recuerdo que también esto ha necesitado un gran empuje para mover el vaivén de un lado para otro. Al igual que en un restaurante necesitamos mover el engranaje que lo hará funcionar. Gracias. 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 Gracias.